Desde la Secretaría de Ambiente como autoridad de aplicación de la ley 176 que prohíbe justamente el acercamiento a la fauna marina tanto a mamíferos marinos como a aves marinas se inició un expediente y ahora estamos en comunicación con Prefectura para que Prefectura nos brinde la información que tiene al respecto. Para el día de hoy hay noticias, ¿se apareció la embarcación? No, todavía oficialmente acá en la Secretaría no tenemos esa información así que como te digo estamos a la espera de información oficial por parte de Prefectura. ¿Le parece un hecho aislado o es común que quizás el que esté navegando propicie este tipo de situaciones? Si es común la verdad que no lo sabemos. Acá lo que sucedió es que al ser filmados por otra embarcación este video se volvió viral y bueno, lo que se ve ahí en el video es que la embarcación se dirige hacia los cetáceos entonces no está de más recordarles a todos los que practican actividades vinculadas al agua que disfruten del lugar sin generar disturbios sobre la fauna marina. ¿Recuerda otro incidente parecido a este en los últimos meses o años? No, acá en la Secretaría sí rápidamente que me acuerde no tenemos antecedentes de eso. ¿Se sabía si la embarcación es de acá o está de visita? No, oficialmente no tenemos ese dato. Sí, con esto que me decís de antecedentes por ahí se ha habido el año pasado o el anteaño una foca que había aparecido acá que tenía, según investigadores del Cádiz, tenía unos cortes que podían ser de hélices, pero no ha sido un antecedente acá, algo oficial, una denuncia por hechos de acercamiento a la fauna marina y eso no. Sí, importante nuevamente remarcar justamente esto, ¿no? La normativa existente también incluso a veces por preservar lo que es el medio ambiente y también la misma persona que accede a los animales en este caso. Claro, tal cual, tanto en lo marino como cuando uno sale al campo siempre tiene que tener el resguardo de, digamos, de contemplar la naturaleza sin generar disturbios o ocasionar problemas para la fauna.